No me digas nada, quédate callada Dice que te vas y te vas y te vas y aquí estás sentada Ya me tienes harto con tantas palabras No hay necesidad que me cantes lo mismo cada mañana Cuando quieras irte tú pones la fecha pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte que espero que nunca regrese el día Si te vas no hay lío, hay otra que quiere... ¿Equivocado? Está allí, Lanzarote Y nada, cuando tengan un tiempo, a lo largo de cuando terminemos Pueden echarle un vistazo que está bastante bien la obra Nosotros, y vamos a seguir la lista Querían dedicarle una canción al amigo Sergio que está aquí en esta mesa Que es el cumpleaños Hay que cantar el cumpleaños feliz, hay que cantárselo Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos con el cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Después es que a ver si queda un trocito de tarta después Es la... Habanera La tuya Habanera bonita Bueno, vamos a tocar, ahora vamos otra vez Es una habanera, un ritmo cubano Pero esta canción la hizo conocida Manolo Escobar en una de sus películas que se llama Un beso en el puerto Creo que fue la primera película que ustedes vieron en el cine, si no me acuerdo Correcto Si no me acuerdo mal En el cine Iberia, creo que Es una canción, una habanera que se llama Habanera bonita Cantada por el amigo Nofre Y escuchen la letra porque está bastante bonita Es una canción bastante bonita Por eso es Habanera bonita Tu pelo, tu pelo de seda Mis manos besan como teresio pelo Tu boca, tu boca de fresa Es tan dulce niña como un caramelo Tus ojos de un azul profundo Parecen dos lagos de fuego y cristal Y tu cuerpo de mimbre de rosa Parece una diosa Gentil y real Habanera Habanera que me ha dado por Dios Que no puedo Que no puedo ya vivir sin tu amor Es tu amor a dulce veneno A mi pena y mi alegría Me hace malo, me hace bueno Sin él no se querea En tu brazo, amor mío Pongo mi vida y mi amor Como gota del rocío Como gota del rocío Como gota del rocío Como gota del rocío Es tu amor a dulce veneno Es tu amor a dulce veneno Como gota del rocío Como gota del rocío En el calí de una flor En el calí de una flor La vida a mí no me quiere La vida a mí me desprecia La vida me está matando Me está matando la vida Fui sol que brilló en el cielo Y el cielo se me estremece No más que por culpa tuya El cielo mío se me oscurece Caramba, pero hay caramba Nos tratan como a muñeco Pero hay que padre la vida Si yo no tuviera vida Si vida tú no tuvieras Qué triste sería la vida Si nuestra vida sin vida fuera Yo soy como la tortuga Que trae su concha de acero Al tiempo le doy su tiempo Si fuera el mundo No más lo veo Caramba, pero hay caramba Ay, que caramba Es la vida Nos tratan como a muñeco Pero hay que padre la vida La vida a mí no me quiere La vida a mí me desprecia La vida me está matando Me está matando la vida Fui sol que brilló en el cielo Y el cielo se me estremece No más que por culpa tuya El cielo mío se me oscurece Caramba, pero hay caramba Ay, que caramba Ay, que caramba Es la vida Ay, que caramba Nos tratan como a muñeco Pero hay que padre la vida Pero hay que padre Es la vida Gracias Gracias La canción fue muy conocida Aquí en Las Palmas A través de la parranda Cahuasquías Que la hizo muy conocida Nosotros le hemos dado nuestra versión Que creo que es mejor Vale, ahora vamos a cantar A ritmo de Paso Doble Una canción canaria Pues que recopila Una serie de De series diarios Que hacían los canarios en su época Todavía lo siguen haciendo en algunos Perdona que me ponga las gafas Porque la letra está pequeñita No se puede cumplir edad Como cumpla los 40 Te fastidiaste Eso también es la pila Pero de años Hace poquito me dio Las pilas son las pilas Hace poquito me dio una subida de azúcar Y me afectó a la vista Hacemos lo que podemos La canción se llama Quiero que vuelva el frío Y es una canción Que es escrita Música y letra Por la parranda El Botellín Que son de Tejeda Y nosotros la hemos recuperado Y vamos a tocarla Bueno, esta se la Se la vamos a dedicar A aquella mesa Donde está El amigo Antonio La compañera Ana Que es una de mis alumnas En clase de guitarra Bueno, en este caso de bajo Música Música Las papas no salen solas Son cuatro meses para coger Si no corren los barrancos No tienen berros con que comer Las uvas en el verano Hasta noviembre no has de beber Sembrando el millo en febrero Tendrás el gofio pa' San Miguel Que ganas tengo Que ganas tengo que llegue el frío Pa' currocarme contigo Potas de berros con gallo y queso Y un vasito de vino La patilla por arriba Tu cariñito y el mío Fuerte, vida, linda y mamá Quiero que vuelva el frío Música 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 Las claras del mediodía Vente al naciente Y trae de beber Que yo voy pa' las gallinas A echar el gallo Y de comer Asienta la cafetera Pa' hacernos un buchito café Y de cascara de almendras Tenemos tanto y tanto que hacer Que ganas tengo que llegue el frío Pa' currocarme contigo Potas de berros con gofio y queso Y un vasito de vino La patilla por arriba Tu cariñito y el mío Fuerte, vida, linda y mamá Quiero que vuelva el frío Música Música La bolsa de agua caliente Al pie de la cama Hay que poner La vela en su palmatoria Y la hierba luisa para beber La vacinilla de barro A medianoche se puede ofrecer Apura al cuatro esquinitas Que hay otras cosas que voy a hacer Que ganas tengo que tener frío Pa' currocarme contigo Potas de berros con gofio y queso Y un vasito de vino La patilla por arriba Tu cariñito y el mío Fuerte, vida, linda y mamá Quiero que vuelva el frío Fuerte, vida, linda y mamá Quiero que vuelva el frío Fuerte, vida, linda y mamá Quiero que vuelva el frío Bueno, el amigo Nofre dice Que bajemos un poquito el ritmo Que íbamos escopeteados Le hemos cogido el gusto Estamos calentitos Y ahora vamos a tomar hecha Bueno, vamos a calmarnos un poquito Vamos a tocar una ranchirita lentita Bueno, una canción es un vals La tocamos a ritmo de ranchera Cantada por los amigos Suso Se llama Mujeres Divinas Mujeres Divinas Mujeres Divinas Mujeres Divinas Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Dijero que cantaran mis canciones Mujeres Divinas Y yo canté una dosis contra de ella De pronto que se acerca un caballero Que su pelo ya pintaba algunas canas Mujeres Divinas Mujeres Divinas Mujeres Divinas Mujeres Divinas Mujeres Divinas Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Mujeres Divinas Me dijo yo soy uno de esos seres Mujeres Divinas Mujeres Divinas Divinas Que más ha comportado los fracasos Mujeres Divinas Mujeres Divinas Mujeres Divinas No queda roca a mí No quiero adorarla Música Pudiéramos morir en la cantina y nunca lograríamos olvidarla. Mujeres, oh mujer tan divina, no queda otro camino que adorarla. Mujeres, oh mujer tan divina, no queda otro camino que adorarla. No queda otro camino que adorarla. Quinta y nosotros le hemos dado nuestro toquito como siempre. La canción se llama En la fiesta de Blas. Ah, ya la conocieron, la conocieron. Me han contado que Blas está preparando en casa una fiesta. Sé que irás esta noche y que podremos vernos tú y yo. Estaremos bailando hasta que salga el sol. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con una cuanta copa de más. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con una cuanta copa de más. Así de a gusto. Así de a gusto. Te diré que te quiero y al brindar con champán, nos daremos un beso sellando nuestra felicidad. En la fiesta de Blas, nos daremos un beso sellando nuestra felicidad. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. En la fiesta de Blas En la fiesta de Blas Todo el mundo salía Con unas cuantas copas de más En la fiesta de Blas En la fiesta de Blas Todo el mundo salía Con unas cuantas copas de más En la fiesta de Blas En la fiesta de Blas Todo el mundo salía Con unas cuantas copas de más En la fiesta de Blas En la fiesta de Blas Todo el mundo salía Con unas cuantas copas de más Muchas gracias por participar con nosotros Vamos a poner otra canción aquí Que no estaba en el listado Pero la tenemos ahí medio ensayada Vamos a tocarla aquí también Cantada por el amigo Marcelo Si te vas no hay lío No me digas nada, quédate callada Dice que te vas y te vas y te vas Y aquí estás sentada Ya me tienes harto con tantas palabras No hay necesidad que me cantes lo mismo cada mañana Cuando quieras irte tú pones la fecha pa' despedirte Yo no tengo pelo para decirte Que espero que nunca regrese el día Si te vas no hay lío Hay otra que quiere quitarme el frío Tú ves por tu lado y yo por el mío Y así me deja vivir en paz Que no te he querido Que no me has amado Eso ya no importa Tú cumple con irte y todo arreglado No tengas pendiente Yo nunca he llorado Pues gracias a Dios en asuntos de amor soy afortunado Cuando quieras irte tú pones la fecha pa' despedirte Yo no tengo pelo para decirte Que espero que nunca regrese el día Si te vas no hay lío Hay otra que quiere quitarme el frío Tú ves por tu lado y yo por el mío Y así me deja vivir en paz Cuando quieras irte tú pones la fecha pa' despedirte Yo no tengo pelo para decirte Que espero que nunca regrese el día Si te vas no hay lío Hay otra que quiere quitarme el frío Tú ves por tu lado y yo por el mío Y así me deja vivir en paz Si te vas no hay lío Nada, seguimos con el viaje Ahora otro de los países que nos quedan En Latinoamérica es Argentina Vamos a tocar un tango Cantada por el amigo Nofre Una canción que se llama La Última Copa Eche amigo, no más eche millones Hasta el borde la copa de champa Que esta noche de farra y de alegría El dolor que hay en mi alma quiero ahogar Es la última copa de mi vida De mi vida, muchachos, que se va Mejor dicho se ha ido tras de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise, muchachos, y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella quién sabe qué hará Eche amigo, muchachos, que todo mi dolor Mediendo quiero ahogar Y si la ve, amigo, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Y brindemos no más la última copa Que tal vez también ella ahora andará Ofreciéndole en algún brinco su boca Y otra boca feliz la besará Yo la quise, muchachos, y la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella quién sabe qué hará Eche amigo, más champán, que todo mi dolor Bebiendo quiero ahogar Y si la ve, amigo, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Bueno, nos vamos acercando al final Para estas dos últimas vamos a tocar dos cancioncitas canarias Ya después si hacemos una coleta pues seguimos Vamos a tocar unas malagueñas Pero unas malagueñas especiales Luego la malagueña que nosotros conocemos lenta Si no, es una malagueña, un tipo de malagueña Que se fusionó en su momento Cuando estaba en península Con el fandango Y le ha dado un aire más vivito Más rápido Muy parecida, digamos, al pasodoble malagueña Que se suele escuchar Pero este tiene Al ser fusionado con el fandango Pues tiene un aire diferente Bueno, este se la quiero dedicar Como tiene raíces andaluzas Se la quiero dedicar, por supuesto, a Carmen Bueno, a su marido también Que es un de ayer pero no pudo venir Pues él también va dedicado Cantado por el amigo Suso Y uno que les habla Y uno que les habla Quiere de la blanca fruma Quiere de la blanca fruma Que va formando reflejo Dando vida a mi cantar Dando vida a mi cantar Ay, 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 ay Malagueña, malagueña Malagueña, malagueña Malagueña, malagueña Y siempre malagueñando Mi madre me dio la vida Y tú me la estás quitando Y siempre malagueña Ay, 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 ay Si porque te ves querida Si porque te ves querida Si porque te ves querida Ay, 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 ay A la orillita del mar A la orillita del mar A la orillita del mar Ay, 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 ay Ay, ay, ay La vecina de Fuerteventura Y vamos a tocar Una hecha más horaria Y como quin��랑 D Signal cómo te ves Tú lo no diles Igual Michel Mi 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 ¿Vale? ¿Vale? A la zumba, a la zumba, golpea la lapa A la que le echó el ojo, no se me escapa No se me escapa, niña, no se me escapa A la zumba, a la zumba, golpea la lapa Isla Canaria tú eres, isla de Fuerteventura Isla Canaria tú eres, isla de Fuerteventura De corrales o jambías, que grandes son tu llanura De corrales o jambías, que grandes son tu llanura A coger caracoles madrugan puerto Con un ojo cerrado y el otro abierto Con el dolor de su niña y el otro abierto A coger caracoles madrugan puerto Isla de Fuerteventura Isla donde nací yo Isla de Fuerteventura Isla donde nací yo La mujer que se casa con el barbero Siempre, siempre, siempre la casa llena de pelo Llena de pelo, niña, llena de pelo La mujer que se casa con el barbero Isla del sueño tú eres, se llama Fuerteventura Isla de Fuerteventura Isla de Fuerteventura Se llama Fuerteventura Donde vive el majorero Se defiende con bravura Se defiende con bravura Se defiende con bravura Isla de Fuerteventura Dame la mañana Catalina Dame la mañana de café Dame la mañana Catalina Que me la quiero beber Que me la quiero beber Que me la quiero beber Dame la mañana Catalina Dame la mañana de café Pues creo que con esta actuación, ¿no? En la casa de Onofre tomamos café, tomamos café Aunque me des un millón no te invitaré, no te invitaré En la casa de Onofre tomamos café, tomamos café Aunque me des un millón no te invitaré, no te invitaré Y en la cañada de lujo pa' cerrar Y al pie de luna me volcó Y en la cañada de lujo pa' cerraré, no te invitaré Le dio mi padre a mi padre Y al fin del beso de amor Y al fin del beso de amor Y al fin del beso de amor Rico de San Nicolás, cuántas barrandas me debes, cuántas me han aserciado al soco de tu ser. Me han obligado a cantar, y yo me ahorro el ciropo. Me han obligado a cantar, y el piropo me lo ahorro. Pero es que vale la pena. Y es que es la orden del cachorro. Y es que es la orden del cachorro, el piropo. El piropo me lo ahorro. María, cortate el pelo, que te llega la cintura. María, cortate el pelo, que te llega la cintura. María, cortate el pelo, que te llega la cintura. María, cortate el pelo, que te llega la cintura. ¡Suscríbete al canal! 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 Una playa, un cumpleaños Un buen recuerdo de antaño Un olor a la hierbabuena Una conversación amena Un romance que ha nacido Que te roba los sentidos Un parque lleno de niños Un bellísimo cariño Una lágrima, un momento Pese a todo sentimiento Una música muy bella Un perfume, una estrella Mira bien alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Y olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mírase arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida La 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 Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Buenas señoras, señores, querido público, la parranda Tocamelo Enred se despide con este tema. Esperando que todas y todos hayan pasado un rato tan bien como nosotros, viéndola a ustedes, como disfrutando de nuestra música. Esperando verlos nuevamente cuando esto en la orden del cachorro Nos impide de nuevo que por aquí estaremos Esperamos vernos lo antes posible Muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros este gran rato ¡Vamos! ¡Oye! ¡Muchas gracias! Gracias. 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 Gracias.